Este sábado primero de octubre a las 11 de la mañana los esperamos en el programa Tras las Huellas de la Historia. Doña Maritza Rojas Ureña es la invitada. Durante una hora repasará varios pasajes importantes de su vida que ha estado ligada al desarrollo de nuestro cantón, su paso como regidora y una importante trayectoria como educadora. Yo nazco en San Isidro del General con una partera que estaba por lo que llamado el Hospital Viejo, pensaba a la policía en ese momento. ¿El Hospital San Isidro? No, en el hospital no, con una partera. Ah, de veras. En una casa. Ah, sí. Una señora que atendía en una casa. Entonces mi mamá fue de las sofisticadas en ese momento que fue a que alguien le ayudara. Cuando tengo ocho días de nacida, más o menos, mis padres toman la decisión de acompañar a mi abuelo Talibreña en un proyecto que él tenía, bueno, hice a trabajar con mi abuelo, a Bolivia de Platanares de Pérez Celedón, que como siempre he dicho, yo soy de Bolivia de Platanares de Pérez Celedón, donde se pegaban los caballos en invierno. Allá me llevan muy, muy pequeña. Antaño le dejó recuerdos que todavía están muy presentes. En esa época leíamos con canfinera, porque la candela era muy cara, entonces el otro día uno tenía la nariz toda llena de hollín, porque no había luz. Entonces yo me leí los libros con canfinera, que anda uno detrás de los vasos de mayonesa para poderlas hacer. Ya después hay cambios, y sí de verdad, bueno, en estos procesos logra uno terminar el colegio, y sin mucha cosa, pero sí con muchas ganas. Anécdotas como que mi hermana y yo teníamos que compartir el par de tenis, porque solo hay un par de tenis, somos muy seguidas, y yo sufría cuando ella tenía que ir primero que yo. Y en lo que era el parque de la madre, ahí nos cambiábamos los zapatos. Doña Maritza recuerda palabras sabias de su madre, y que las aplica en su vida. Y mi mamá siempre nos ha dicho, bueno, dichos de mami que nos formaron, por ejemplo, hay dos formas de hacer las cosas, bien hechas o no se hacen. Esa es el lema de mami. No, mi mamá no es nada a medias. Prohibido decir estoy cansado, porque el dicho de mami es a descansar arriba. Usted descansa cuando se muere. Sí ha hecho bien las cosas. Otra cosa es, uno decía no puedo, y le decía no puedo, no existe. La pandemia le dejó enseñanzas importantes. Y el último es que aprendí demasiado, aprendí a valorar cosas que a veces usted nos sacaba el rato. Yo ahora puedo sentarme y desayunar, porque donde vivo se ve la piedra, desayunar, agradecerle a Dios y decir, qué genial, estoy viva, tengo oportunidad hoy. Y también valorar lo que hemos hecho y tal vez decir, bueno, si yo vuelvo a nacer, con la experiencia no invierto el tiempo en esto que no era tan importante. Hubiese sacado más rato para mi familia, hubiese sacado más rato para mí. Tras las huellas de la historia por TV Sur Pérez Celedón, sábados a las 11 de la mañana y la repetición martes a las 8 de la noche. Gracias.